El alquiler viene a significar el vehículo a partir del cual una persona accede o no a un derecho, que es básico, que como planteaba el profesor Tedeschi, el Estado tiene la obligación de asegurar y no solamente asegurar, o una vez asegurado, garantizarle progresividad en términos de acceso. Eso es el alquiler. Los propietarios nos vamos a mantener firme en el reclamo que venimos haciendo desde la creación de esta ley, y nadie nos escuchó. Nuestras condiciones para volver a volcar los alquileres al mercado son contrato a dos años, libre acuerdo de partes, incentivos fiscales, desalojo exprés y seguridad jurídica.